Hola, muy buenas a todos, aquí estamos, se os recito en un nuevo vídeo de DOS KICKERS. Aquí estamos como pueden ver, una repetición de una que acabo de hacer ahora mismo, y la quería mostrar así por encima, porque mejor es que enseñe solo así un poquito por encima la misión como la he hecho, ahora haré un momento, pero para que lo veáis más o menos, porque es un quitadillo, el tema de que te hieran o que te maten un guardia es difícil, tiene que estar todo muy... la dinámica muy bien esa, porque no es fácil, pero bueno, conforme te vas acostumbrando, ya viendo lo que... cada símbolo y cada rollo, al principio no sabía lo que significaba nada, y nada, vale, pero ya es así, ya me voy enterando un poquito, bueno, pues mira, vamos a hacer esta, ya soy casi nivel 6, si no lo soy ya, a ver, lo voy a mirar, nivel 5, me queda nada para nivel 6, para ya poder jugar campaña, pero bueno, nosotros vamos a hacer primero estos de aquí, algunos de aquí, vale, aprendiendo a jugar. No he vuelto a jugar desde el día que jugué con ustedes aquí, así que, le digo, lo que aprendo, lo aprendo aquí, directamente jugando aquí a la... me pongo siempre un poquito antes para no ser muy torpe en la partida, pero vamos, que realmente esto es lo que hay, no hay más nada, vale, no entreno tampoco mucho. Bueno, pues bueno, vamos a ver, vamos a unar... Bueno, vamos a ver... ¡Uff! Me estoy diciendo que hago un despliegue, que puedo hacer un despliegue automático, pero lo que veo aquí, por defecto... A ver, a mis dos setos los tengo por aquí, no tengo tres setos, que era este... Tengo también un par de ellos que están setándose, y estos dos que son... Este está empezando otra vez a subirse, y este es uno que ya tenía set ahí. Le puedo asignar las armas que quiera, a ver, vamos a personalizar... Este lo tenemos con ganzúa y con cámara. No sé muy bien cómo se usa la cámara, más o menos creo que sé cómo va, la pones debajo y te enseña lo que hay en frente de la puerta. Esto de aquí, pero no sé exactamente cómo va muy bien la cámara, tengo que cogerle rollo, vale, este lo llevo con explosivos, este con ganzúa, por si no quisiera hacer ruido. Este es mi tercer agente o mi segunda agente mejor entrenado, mi primer y segunda agente mejor entrenado. Este lo vamos a llevar también con su fusil, a ver. Tenemos seis estrellitas. Ahora mismo el arma que puedo comprarme es esta, que a ver, con diferencia de la mía que tiene. Pues preparada esta es... Nos vamos a esperar un poquillo a tener más... Veo que hay algunas que ganan en movilidad, en rapidez de recarga, pero vamos... Esta, por ejemplo, que tiene diez, pero esta, por ejemplo, no le veo yo gran diferencia. Hay más, hay muchísimas más, vale. Ya iremos viéndolas poco a poco porque hay muy bonitas, algunas preciosas. Uy, la verdad es que con esta esta es tan surísima. O, ya te digo, hay muchas armas. Bueno, poco a poco. Voy a hacer un despliegue. Es que no sé, no tengo ni idea de cómo va y el tema, porque es que no sé ni lo que va a haber aquí. A ver. Dice que tengo que... Instrucción, cómo va, reiniciar. Instrucción de la misión. A ver. Todos los objetivos, ya está. Mira todos los objetivos. Vale, pues venga. Vamos a personalizarlos. A ver si ya lo tenemos. El uno, el dos y el tres, cuatro, cinco mejores agentes. Digo mejores agentes porque tienen un poquillo de grado, ¿vale? Solo por eso, no por otra cosa. Tienen una envijita de grado. Un poquito. Además, también como este. Este es el que está empezando a subir, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Vamos a hacer, vamos a ver si tenemos a este. Este lo tenemos aquí. Este está setadillo con su fusil. Y este es el colega por al pintear. Vamos a poner aquí. Y a este que es un pro también. O lo considero un pro, lo vamos a poner ahí. A ver, Isabel. Solo se pueden desplegar dos. Dos agentes desplegados. Vale. Vale. Por referencia, el desplego automático que hay, los manda los dos ahí. Vale. Solo se pueden desplegarlos. Así que nos vamos a ir con estos dos de momento. Este porque tiene muy buena pu... Y este porque me va a ganar. Vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a hacer de que este del tirón. Vale. Vamos a ver. Aquí... Para una carga explosiva. A ver. Y este creo que lo tenemos con ganzúa, ¿no? A ver... A ver... Uy, este no tiene nada. No tiene nada ganzúa. Yo se lo había puesto, ¿no? Voy a dar la puerta abajo. A ver. Perdón. No tiene... Cuento. Voy a ver qué ha pasado aquí. Porque si... Porque si... Yo a este le he puesto su ganzúa. Porque... Eh... Lo vamos a poner también con ganzúa. Porque prefiero que no haga ruido. Vale. Lo vamos a hacer. Aquí tiene una. Ahí, perdón. Le desplegamos. Lo pinchamos al derecho. Pero no le aparece. Solo la cámara. La pongo. La pongo la cámara. Vale. Este... Es que no lo entiendo muy bien aún. Pero bueno. Este lo ponemos aquí. Y que ese la puerta... O que sale la puerta abajo. No le puede dar click. Bueno. Muy bien. Este de bolsillos de equipado. No lo entiendo muy bien. Venga. Vamos a ello. A ver. Como sale. Hemos roto la puerta. Estamos... Los dos entrando muy mal. Porque estamos entrando a la vez. Ya tendríamos que entrar apuntando. Este lo voy a abrir un poco hacia aquí. Y mientras que se abre. Apunte a este ángulo. A este otro. Y aquí. Y separen. Vamos. Uh. Justo. Ya lo ha dado. ¿No me ha dado? Si. Ya me ha herido. Ya me ha herido el pintea. Ay. Pintea. 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 Que mal me vea. Vamos a ver. Este lo vamos a lanzar pa'lante. Y vamos a hacer que separe aquí. Y vale. Y la posición que lleva. Venga. Vamos. No. No tangos. Vamos por aquí. Quieto ahí. Vamos a ver. Este lo vamos a ir metiendo por aquí. Mirando hacia aquí. Hacia ahí. No va a ver. Puede ser. Puede ser que me encuentre alguien. Este hacia aquí. Este aquí. Cubriendo el ángulo. De la esquina. Vamos. No contacto. Vale. Uy. 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 Qué cabrón. Uy. Eso es tiempo real. Quieto. Oh. Ya me lo han matado. Porque no he hecho nada. Para salvarlo. No. Ya repetimos. Repetimos esto. No ha salido bien. No ha salido bien. Venga. Pum. Vamos a ver. Este. A ver. Pon una cámara aquí. Y la cámara. Que hace la cámara. Es que no entiendo muy bien. Todavía lo de la cámara. Ya. Ya lo miraré con más detenimiento. Vale. Pero si no. Este. Que tire la puerta abajo. Quieto. Fuego. Vale. Este está muerto. ¿Esto qué le pasa? Ah. Vale. Este es el movimiento del colega. Es que no. Ya te digo. Lo de la cámara. No. No me entero. Voy a irme para acá. Corriendo. Mientras que voy apuntando hacia aquí. Hacia aquí. Y hacia aquí. Y mientras que este. Va a entrar por aquí. Ya. Una vez que entra en la curva aquí. Digo. Apuntando todos los ángulos. Al mismo sitio. Porque por ahí van a salir. Así que. Eh. Quieto. Este lo vamos a hacer que se pare un momento. Quieto. Sentamos a este de nuevo. Y nos vamos. Vale. Quieto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De momento va bien. Hay que tener cuidado que no salga por ahí ninguno. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño avancito. Este lo vamos a poner aquí. Por si se nos falta cubrir. Y este mientras que también apunte por aquí o por aquí. Por si saliera alguien a la puerta. Venga. Vamos a ver. Vale. Todo bien. Ahora está esta esquina. Mientras que viene apunta esta puerta. Y una vez que llega a la esquina. Apunta hacia allí. Con ángulo. Este viene. Por aquí. Ahora le daré un pausa. Pero mientras. Va a estar apuntando. Nuestro, ¿no? La primera vez va a estar apuntando por aquí. Ya por aquí. Apunta hacia allí por si acaso. Y este paso no me gusta. Así que lo cambiamos. Así que lo cambiamos. Vamos a ver. Lo cambiamos hasta. Vamos a cortar esto un momento. Aquí lo vamos a borrar desde ahí. Y desde aquí también lo voy a borrar. Y este también. Para hacerlo de nuevo. Y este también. Entonces irá así, así, así. Venga, a ver. No. No. Uy. Bueno, es más que ha aparecido ese. Venga. Este va a seguir avanzando. Pero va a echar la puerta abajo. Espérate. Vengo a meter una cámara. Que yo quiero ver la de la cámara. Esa. Como funciona, tío. Quiero verlo. Venga. Este te queda ahí cubriendo. Ahí se ha movido alguien. Pero no. Tú quédate ahí cubriendo. Incluso un poco más atrás. Ahí. Venga. A ver la cámara. Ah, vale. Lo ves. Esto es lo que hace la cámara. Esto es lo que hace la cámara. Por lo que yo veo. Bien. No hay nadie en esta sala. Vale. Bien. Bien. Entonces. Puede haber aquí. Aquí. Así que ahora este lo manda aquí. Y que rompa la puerta esta de una patada. Mientras que este lo sigue cubriendo aquí. Vale. Pues venga. Vamos. Tú. Rompe la puerta de una patada. Opeón. ¿Dónde está esperando el compañero? Vale. Bien. Ahí ni nadie. Habíamos visto. Teniendo una cámara. Nos ponemos aquí. Pinsamos. Y pinchamos la cámara. Este que retroceda un poco. Pero siempre apuntando hacia allí. Siempre hacia allí. Vale. Venga. Vámonos. Vale. Bien cubierto. Este. Ahora que está aquí. Lo vamos a traeros aquí. Apuntando hacia allí. Vamos a ver que ponga la cámara. Vale. Ahí estamos viendo uno. Uno de ahí al fondo. Vale. Así que como hay uno al fondo. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Que este. Tire aquí. Una. Cegadora. Ah. No puede tirarla hasta que no tire la puerta abajo. Claro. Supongo yo. Claro. Es tonte día pensarlo. Vale. Pues entonces. Voy a traerlo para acá. La cegadora. Ahí fuera. No puedo quitarla. ¿No? Ahora mismo no puedo quitarla. No puedo quitarla. Tío. Ahora mismo. Pues nada. La voy a dejar aquí. Como si no se usara. Bueno. La voy a dejar aquí. Por si acaso la tira. Que la use por lo menos. Venga. La puerta estaba ahí abajo. Pero es que claro. Me interesa que se aparte. De a un lado. Y se quede ahí. Una vez que eche la puerta abajo. Claro. Ah. Y la he tirado. Ah. Claro. Está la puerta abierta. Claro. Es el problema. Bien. Ahí ha estado mi fallo. Ahí ha estado mi fallo. Muy bien. No entiendo. Ah. Vale. Eso. La puerta abajo. Pero me retiro. Hacia allí. Aquí. Vale. Y me vengo ahí. Lo he matado. Y me ha dado. Creo. Si. Me ha herido. Me ha herido. Vale. Paro. Pausa. Vale. Entro para dentro de Ravivet. Y aquí miro con la cámara. Este está herido. Así que vamos a dejarlo a retaguardia. Ahí. Venga. Oh. Había otro. Pero bueno. Eh. Sí. A ver. Vale. Y ahora desde aquí le vamos a dar una patadilla. Mientras que este retrocede. Apuntando hacia allí. Haciendo. Cubriéndose. Patadilla quieto. Esta la eliminamos. Retrocedemos. Y este lo traemos por aquí. Lo prendemos. Cambiando el ángulo. Vamos. Chiquita. Vale. Lo mata. Me llenen. Me ha herido tío. Mil sana. Es que tiene puntería el tío. Vale. Nos venimos por aquí. Nos venimos aquí. Y este. Nos venimos hasta aquí. Siempre apuntando que no haya nadie aquí. Que no creo. Y. Que creo que no queda nadie. Y aquí por si entrara alguien por la puerta. Yo también apuntando a la puerta. Y desde aquí. Apuntando hacia ahí. Vamos. Vale. Bien. Todo bien. Parece que está todo bien. Vamos a ver. A este le voy a poner. Que ponga otra. No tiene cámara. Aquí va la cámara. Así no la ha gastado. Gastado. Bueno. Vale. Pues. Nada. Nos venimos para acá. Mirando para acá un momento. Vale. Quieto. Ahora. Si. Este. Que patee la puerta. Recargarla. Vale. Vale. Eh. Va. Va. Vale. Este. Que patee la puerta. Y este. Que locura desde aquí. Vale. Vamos a ver. Que. Si. Más o menos. Vamos. Vamos a ver. Venga. Listo. Vale. Quieto. No se con que lo he abierto. Pero lo he abierto con algo guay. Este que entre también disparando hacia allí. Ya. Vale. Me la han herido. Tengo. Este ya. Listo. Así que voy a meter a este. Ahí. Este que retroceda un poco. Y cubre aquí por si acaso. Vale. Que avance. Hasta la puerta. Y este lo siga. Hasta la otra puerta. Vamos. Nadie. 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 Bien. Este está ya jodido. Bien. Vamos a usarlo para que en un momento dado abra la puerta a él. Y este se espere aquí apuntando para acá. Vale. Vale. Lo veo a lo lejos. Da tiempo retroceder. Me libraría. Este. Dejar aquí. De otro lado. Y quedarse una cegadora allí. Vale. A ver si puede retroceder. Bien. Ha retrocedido. Quieto. Ha caído la cegadora. Ahora le voy a hacer que avance de forma rápida. A los dos. Este lo voy a dejar aquí cubriendo por si acaso. Y este lo voy a hacer que entre a saco. A ver venga. Vale. Quieto. De momento eso bien. Bien. Avanzamos hasta aquí. Apuntando aquí por si acaso. Estoy en la puerta. Veo. Aquí está. En la puerta. Seguro. Seguro. En la puerta. Vamos a entrar. Bien. En la puerta. Me he quedado. He quedado. Me voy a meter una cámara ahí y este que se venga hasta aquí y la batee. Venga, vamos. Quieto. Nadie. Nadie. Vamos a ver. Aquí, hasta aquí. Y este que no hay nadie que eche la puerta abajo y que ven hasta aquí. Con cuidado. Quieto. Este, a ver, no sé si tiene, voy a verlo. De acuerdo. Sí, tiene una cámara. Vamos a poner aquí. Vale. Venga, a ver, y este que entre hasta aquí, se quede aquí apuntando ahí, un momento. Cubriéndose, aquí. Venga, a ver. Hostile in sight. Vale. Lo veo. Hay dos. Hay dos. Vale, bien. Este que venga hasta aquí. Disparando para allá por si acaso. Espero que no haya nadie. Está bien. Para acá. No sé si no. Vamos a hacer otra cosa. Ahora que se venga para acá. Está aquí con este. Este que se venga aquí. Ahí me lo espere. En posición. Vale. Haciendo. Moving. Este va a patear... ...la puerta. Va a patear la puerta. El otro viene quieto. Lo hago retorceder un poco. Quieto. Estoy en la puerta. Estoy en la puerta. La puerta aquí. Mientras que este ya está llegando. Roger. Y que dispare aquí. Este entra. Afirmativo. Disparando aquí a saco. Y... Pero ahora que se espere... ...los dos y que tire solo la puerta. Ahora. Que te den avance. Quieto. Y los dos que avacen... Quiero. Oh oh. Este no tenía balas. No tenía balas. Malvita sea. A ver. Venga que dispare. Y ya se has cargado. Capito. Dispara... A este. Vale. Está uno. No pierdas. Está por fuera seguro. Está por fuera. Vale bien. Este está bien. Nos vamos por aquí. Ah no. Mira que hay otra puerta. Que se venga a dar acá rápido. Y este que lo siga y se venga a dar acá rápido. Rápido. Vámonos. No había visto esta puerta. No me había fijado. No me había fijado. Vale. Ahora ya llegó a este. Vale. La causa. Y aquí. Miramos con la cámara. Que hay. Vale. Quieto. Uno. Te da uno ahí. Vale. Vamos a. Hacer de que este. Vale. 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 He matado a uno. Pero lo he matado yo. Bien. 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 Conseguido pasarla. Ha pasado. Tardado mucho tiempo. Muchísimo. Pero bueno. Me han matado a una gente y todos. Solo una estrella. Vale. El juego la verdad es que es muy complejo. Vale. Ya le he dicho que lo suyo es que. Cada uno se ponga un ratito. Vale. Y lo vaya practicando. Y nada. Si os ha gustado. Muchos likes. Comentadlo. Pidlo por ahí con vuestros colegas. Vale. Venga. Más en fuertes suscriptores. Spawn. Spawn. Bueno. Pues nada. Muchas gracias a todos. Y hasta la siguiente. Con. Dos. Dos. Bye bye. Bye bye.